El programa Casa para Todos inició de manera oficial este 1 de agosto y con ello el cumplimiento de las ofertas de campaña que hizo el presidente de la República, Lenín Moreno. Así lo confirmó durante su mensaje habitual de los lunes a la ciudadanía. De igual manera ocurrió con el programa Mis Mejores Años y la entrega de los primeros créditos para personas humildes para que puedan mejorar sus condiciones de vida. Dije que firmaría un decreto para iniciar la entrega de las pensiones a los adultos mayores dentro del programa Mis Mejores Años y así ocurrió. Nuestros viejecitos queridos tienen que ser atendidos sin ninguna demora. También comunicó que como parte de las políticas de austeridad planteadas se dispone la venta de propiedades del Estado y una reducción del 10% al salario de funcionarios gubernamentales que mayor remuneración perciben. He dispuesto a poner a la venta uno de los dos aviones que usa la presidencia al desplazamiento de las máximas autoridades y de altos funcionarios. Lo mismo respecto a los automóviles de lujo del gobierno que serán vendidos de inmediato. Además, todos los bienes y muebles de inmobiliar se pondrán a la venta y ese dinero será invertido en el proyecto Casa para Todos para la generación de empleo y el acceso a vivienda de las familias más pobres del país. Esto al tiempo de expresar que el país cumplirá con los compromisos económicos internos y externos de manera integral sin necesidad de recurrir a la implementación de medidas que afecten a la ciudadanía. He instruido al ministro de Economía y Finanzas que transmita con absoluta claridad a todos quienes han invertido en Ecuador, a todos los que han confiado en nuestro país que sus derechos siempre serán respetados y que nuestra palabra siempre será honrada. El cumplimiento de nuestros compromisos financieros está garantizado. Carlos Flores, Ecuador TV. En esta semana de recordación cívica, aprovechemos para festejar a la...